yo conducía de regreso a casa de verdad estaba en muy mal estado pero no me importó de pronto escuché un golpe muy fuerte cuando giré bruscamente en una curva existen existen muchos malentendidos acerca de los fantasmas en su mayoría es gracias a las películas te harán revisar por encima de tu hombro para protegerte de espíritus vengativos que están esperando a romperte el cuello o que están dispuestos a arrastrarte al infierno no hay nada más alejado que esas ideas la verdad es que los fantasmas no son capaces de herir a los vivos son estupideces ellos ni siquiera nos pueden tocar puedes confiar en mi sobre esto lo digo porque el viejo Peter Brown me ha estado siguiendo por alrededor de 15 años y nunca me ha puesto una mano encima más bien en su mayoría solo me sigue de un lado a otro vagando dentro y fuera de mi vida como un recordatorio ocasional de que sigue ahí eso es lo único que un fantasma te puede hacer solo merodear en el rabillo del ojo mostrándose ocasionalmente al frente de tu visión antes de desaparecer en las sombras nadie más es capaz de verlos o escucharlos así que eventualmente solo aprendes a vivir con ellos o al menos eso es lo que yo hice crecí conseguí el trabajo de mis sueños tengo una linda esposa que me ama e incluso tuve un hijo el año pasado es tan increíble como ha resultado todo pero si pongo todo sobre una balanza me encuentro en el lado completamente opuesto de donde me encontraba esa noche cuando yo tenía 17 años esa noche habíamos ganado un partido de fútbol muy importante y decidimos embriagarnos en el departamento de uno de los miembros del equipo yo conducía de regreso a casa de verdad estaba en muy mal estado pero no me importó de pronto escuché un golpe muy fuerte cuando giré bruscamente en una curva pisé los frenos y salí corriendo del auto fue entonces cuando vi al señor Brown desperdigado a la mitad del camino con sus piernas apuntando en la dirección equivocada y muchísima sangre colándose de su boca el pobre hombre llorándome pidió que llamara a una ambulancia pero solo con verlo estaba seguro de que no sobreviviría antes de que llegara creo que tuve razón yo no era tan estúpido como para quedarme a averiguarlo así que subí a mi auto y me alargué lo más rápido que pude pueden decir lo que quieran de cualquier modo no estoy orgulloso de mi forma de actuar no pasa un solo día en el que no me arrepienta de ello en verdad me odio por lo que hice pero como dije he crecido desde entonces me he convertido en una persona nueva una mejor persona desearía poder cambiar el pasado pero dado que no puedo que bien me hace seguir viviendo en él al menos eso es lo que me digo a mi mismo y también es lo que le digo al señor Brown cada que lo siento cerca de mi pero nunca me ha hecho ningún bien he tratado de justificarme ante él tantas veces como he podido pero nunca ha hecho ninguna maldita diferencia siempre se queda ahí parado en silencio con esa fría determinación en su mirada un fantasma no puede herir a los vivos pero nadie vive por siempre y un fantasma lo único que hace es esperar pacientemente si este video fue de tu agrado por favor apóyanos dando pulgar arriba suscríbete para formar parte de esta frecuencia si consideras que este material es digno de compartirse por favor hazlo y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales ahí podrás compartir con nosotros tus historias experiencias relatos y sucesos de los que tengas conocimiento estaríamos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes dándoles el crédito correspondiente para ustedes frecuencia paranormal no propósito no 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 necesito Gracias.